A que su viña vengase a trabajar, hay muchas almas que lo están necesitando Y sin tu ayuda muchas se perderán Hay muchas almas que lo están necesitando, y sin tu ayuda muchas se perderán Dile que sí, no digas no, acepta ahora la llamada del Señor Dile que sí, no digas no, acepta ahora la llamada del Señor Cristo dijo que fueras por el mundo, el Evangelio a todos predica Cristo dijo que fueras por el mundo, el Evangelio a todos predica Con tu palabra todos seremos uno, como Él es uno con el Padre Celestial Con tu palabra todos seremos uno, como Él es uno con el Padre Celestial Dile que sí, no digas no, acepta ahora la llamada del Señor Dile que sí, no digas no, acepta ahora la llamada del Señor Si te decides trabajar en su viña, la recompensa del Señor recibirá Y lograrás que otros tengan nueva vida, y lograrás que otros tengan nueva vida Dile que sí, no digas no, acepta ahora la llamada del Señor Dile que sí, no digas no, acepta ahora la llamada del Señor Dile que sí, no digas no, acepta ahora la llamada del Señor Dile que sí, no digas no, acepta ahora la llamada del Señor Dile que sí, no digas no, acepta ahora la llamada del Señor Hermano mío, Cristo te está llamando Díganle que hay que repetirla, díganselo ¿Ustedes se la aprendieron? Vamos a repetirla de nuevo, padre Que tiene que cantar todo el mundo, aunque no mire Si lo deja así se va a dormir todo el mundo ahora Dice el padre Emiliano, que en estos momentos hace que hacer aeróbico después de la comida Así que vamos arriba Hermano mío, Cristo te está llamando Para que su viña vengase a trabajar Dice, oiga Hermano mío, Cristo te está llamando Para que su viña vengase a trabajar Hay muchas almas que le están necesitando Y sin tu ayuda muchas se perderán Dile que sí, no digas no Acepta ahora la llamada del Señor Dile que sí, no digas no Acepta ahora la llamada del Señor Cristo dijo Cristo dijo Que fueras por el mundo El Evangelio a todos predica Cristo dijo Que fueras por el mundo Al Evangelio a todos predica Con su palabra todos seremos juntos Como él es uno con el Padre Celestial Dile que sí, no digas no Dile que sí, no digas no Acepta ahora la llamada del Señor Dile que sí, no digas no Dile que sí, no digas no Acepta ahora la llamada del Señor Si te decides trabajar en su viña La recompensa del Señor recibirá Y lograrás que otro tenga nueva vida Y tenga parte en su viña Y tenga parte en su reino celestial Y lograrás que tenga nueva vida Y tenga parte en su reino celestial Dile que sí, no digas no Dile que sí, no digas no Acepta ahora la llamada del Señor Dile que sí, no digas no Acepta ahora la llamada del Señor Dile que sí, no digas no Acepta ahora la llamada del Señor Bueno, espero que no les haya pesado la comida Si les da sueño, pónganse de pie Y sigan participando en la charla Bueno, llevamos tres Bueno, la introducción Vimos primero el plan de Jesús El plan de Dios Decíamos que era importante Después vimos la relación entre maestro y discípulo Que tan importante es aceptar a Jesús Como nuestro único maestro No quiere decir que excluyamos los demás Pero el que me va a guiar en la vida Si quiero tener una vida plena Una vida similar a Él No tengo que seguir a Él Jesús en ese sentido es celoso O están conmigo O están contra mí Fíjense, es exigente Jesús Y estuvimos viendo la pedagogía de Jesús Qué tan importante también Bueno, si Jesús fue un gran maestro Es el maestro de los maestros Es importante entender la pedagogía de Jesús Tal vez a veces se nos puede en muchas palabras Pero a mí se me hace la pedagogía más constructiva Más, si podíamos llamarle, moderna Yo les quisiera compartir mi experiencia No lo digo para vanagloriarme No lo digo para que entendamos y valoremos la pedagogía de Jesús Yo estudié pedagogía Además de filosofía y teología que estudiamos todos los sacerdotes Tuve la... no tuve la fortuna de sacar el título Porque implicaba trabajo de campo Pero yo estaba estudiando psicología y pedagogía Y me incliné por pedagogía Porque la psicología Veía que es para tratar casos clínicos O casos de las personas que están mal Y yo veía más bien Construirlo positivamente Cómo construir unas buenas personas Si mi papel como sacerdote Era construir personas sanas, íntegras, plenas Entonces veí que la pedagogía me iba a ayudar Bueno, pues para decirles Conocí yo muchos métodos Y realmente la de Jesús es única Tal vez hasta podríamos invertir Bueno, estaríamos a analizar todos estos cinco puntos Que estuvimos viendo de su pedagogía Quien lo entienda Yo ahorita nomás se los trataré de resumir al final Son diez puntitos Esto es para nosotros importante Porque así yo voy a entender Cómo tengo que formarme Y cómo tengo que formar al otro Si nuestro papel es ser discípulos y misioneros Yo tengo que entender Cómo tengo que formarme Y la pedagogía es importante Entender cuál es el proceso Y cómo formar a mis hermanos Iba a venir una de las hermanas Que no sé por qué no vino De las mexicanas Si alguien la conoce Se llama Lupita Una vez me puse a platicar con ella Ella es especialista en el método Montessori Fue especializarse en Italia Montessori allá nació Y después se fue a Estados Unidos Formó una escuela allá Y pegó Por cuestiones de allá Conocí a un dominicano Se casó Se vino para acá Acá le fue mal ese matrimonio Pero quedó acá a su escuela Su escuela Ahorita ya la dejó Se la dejó a su hijo Es una de las mejores escuelas de aquí Digo, wow Yo no la conocía Ella misma me lo contó Ahora asesoro Otras escuelas Donde yo nada más Imparto a los maestros Digo, wow Fíjense Cuando una persona Conocí un buen método Una buena pedagogía Tiene renom Construye personas sanas Buenas Bueno No les pongo a explicar Creo que el método de Montessori A mi gustaba también Metodología de Piaget Otro pedagogo Gran pedagogo Del siglo pasado Pero La de Jesús Me decían Uno de mis maestros Ya lo decía Mi maestro Jesús Bueno pues Vamos a ver el siguiente Era nada más Era un pequeño comentario Para que valoremos Profundicemos Este La importancia De este método Porque Porque es importante Entender el método Porque hoy El método Que siguen las escuelas No es Humana No No participa De la realidad No pone el ejemplo Hoy los maestros No dan testimonio Ellos Se limitan A decir Yo doy mi materia Mi Lo que yo sé Y ustedes aprendan Lo que hagan Fíjense Ese método No funciona bien Tiene El método mejor Es el ejemplo El último punto Dice que Él vivía Lo que le enseñaron El mejor método O uno de los puntos Del método De Jesús Es el testimonio Y Jesús nos enseñó Vayan Y dense En mis testigos Nunca vamos A ser buenos Evangelizadores Si no vivimos Y no No compartimos Eso a los demás Y hoy en el mundo El Papa Juan Pablo Pablo VI Decía El hombre moderno Escucha más A los testigos Que a los teóricos Y es cierto Hoy la gente Le dice más Una persona Que más da testimonio Que una persona Que me habla bonito Los grandes hombres De hoy Si podíamos Contarnos con las manos Son personas Que han dado testimonio Un Mandela Un Gandhi Un Luther King El Papa Juan Pablo II Hombres íntegros Que Decían mucho Con su jefe No con sus palabras Palabras tenemos Muchísimos Maestros Hoy Y hoy con Los medios De comunicación Todo el mundo Quiere Serse maestro Pero no convence Hoy mucha gente Sube miles De videos Y de enseñanzas Pero no convence Jesús Seguirá siempre convencido Si nosotros Lo hacemos Nuestro Su pedagogía Bueno pues Hoy Nos viene El siguiente tema Que nos va a compartir Nuestra hermana Soco ¿Cuál es? Se me olvidó Hago un día Con Jesús Vamos a ver Cómo Soconociendo Cómo vivió Jesús Un día Vamos a aprender Cómo se tenemos Que vivir Nosotros como discípulos Bueno ¿Quién quiere hacer La oración por Soco? Señor Jesús Te seguimos alabando Adorándote Y glorificándote Exaltándote Señor Queremos seguir Pronunciando Tu nombre Santo Cristo Jesús De Nazaret En esta capilla En esta iglesia Y en este templo Que es Socorro Mi Señor Jesús Y Salvador Te pedimos Que tú descienda Tu Santo Espíritu De una manera especial En el día de hoy Sobre Socorro Que tú toques Su mente Su corazón Su espíritu Su ser físico Emocional Y espiritual Que tú la poseas Y que toque Todo su ser Para que salga De ella Todo eso Toda esa experiencia Que tú has vivido Con ella Todas esas cosas Que tú quieres Comunicarle a ella Que salen De ti Señor Y que van Hacia nosotros Y van a tocar Nuestra Nuestra vida Señor Todo esto Te lo pedimos A ti Padre En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Orando en la fuerza De Espíritu Santo Por intercesión De la Virgen María Amén Gracias Buenas tardes Buenas tardes Agradecida una vez más Primero a Dios Y luego a ustedes Por su confianza Aquí estoy Dispuesta A transmitir Lo que Jesús Quiere en esta tarde Regalarlo a todos Y que sea De una bendición especial Y más En este tiempo De cuaresma Tiempo especial Para nosotros Los cristianos Entonces Como decía el Padre El tema se llama Un día con Jesús Vamos a describir De una manera Armoniosa Ese estilo de vida Tan peculiar Que tenía Jesús Queremos decirle Que esto no se trata De un curso De cristología Sino Sino de transmitirle a ustedes Como Como es O como fue capaz Jesús De vivir un día En santidad Armoniosamente Coherente En su estilo de vida Lo que él predicaba Lo que él predicaba Y que también Lo ponía en práctica Lo que su Padre Le había dado Entonces El mensaje es Tratar De captarlo Para nosotros Reproducirlo Entonces Hay una pregunta Para ustedes No tienen que contestarla Pero si Pueden quedarse Con ella Meditándola Si ustedes Pudieran pasar Un día Con una persona ¿A quién Escogerían? ¿Y por qué? No pensemos Inmediatamente En Jesús O en María O en un santo Sino una persona Real Aquí Una persona Humana ¿A cuál Escogeríamos? ¿Y por qué? Me imagino Que esa persona Nosotros la vamos a escoger Porque es una persona Que nosotros Entendemos Que tiene coherencia Es una persona Que transmite paz Que es una persona Con la que se puede conversar Con la que se puede convivir Con la que nos vamos a entender Y que también puede ser una persona Que aunque no nos entendamos Tendrá la capacidad De tener tolerancia Y aceptación Y con humildad Tener respeto Para aceptar Cualquier equivocación Que yo tenga Y así con mucho amor Hacerme ver Que estoy equivocada ¿Verdad? ¿Qué se hacerían las descripciones? Porque en el caso mío Yo trataría de buscar Una persona así también Pues muy buena Muy buena Muy bueno que pensemos eso Y que en nuestra mente Digamos esa persona Nosotros ya hemos visto Cómo Jesús Es capaz de enseñar A vivir en armonía En los diferentes aspectos Y estilo de su vida Ahora nos corresponde Ahora nos corresponde Explicar Cómo viví en armonía Con los diferentes aspectos De la vida humana Vamos a escuchar ahora Una lectura Flor, por favor Tratemos de irnos En cada uno De esos pasajes Para ir entendiendo Y comprendiendo Cómo fue ese día En la vida de Jesús En este texto La palabra de Dios Se lee En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Llegaron A Cafarnaú Jesús Empezó a enseñar En la sinagoga Durante la asamblea Del día sábado Su manera De enseñar Impresionaba Mucha a la gente Porque hablaba Como quien tiene autoridad Y no Como lo maestro De la ley Entró En aquella sinagoga Un hombre Que estaba Con poder De un espíritu malo Y se puso A gritar ¿Qué quieres con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido A destruirlo? Yo sé Que tú Eres El Santo de Dios Jesús Le hizo frente Con autoridad Cállate Y sal De ese hombre El espíritu malo Se revolcó El hombre Cayó al suelo Y lanzó Un grito Tremendo Pero luego Salió de él El asombro De todo Fue tan grande Que se preguntaban Unos a otros ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿O con qué autoridad? Miren Cómo da órdenes A los espíritus Malos Y le obedecen Así fue Como la fama De Jesús Estremeció Todo el territorio De Galilea Palabra de Dios De la palabra De Dios Gracias Bueno Si pudieran Escuchar Atentamente Aquí se describen Cuatro escenarios Primero Primero vemos A Jesús En Galilea Galilea Que pertenecía A Carpanaú Allá Entra A una sinagoga Y hace Una liberación De la expulsión De un demonio Luego de ahí Lo van a buscar Sus apóstoles Porque quieren llevarlo Donde la suegra De Simón Pedro Porque tiene fiebre Y quieren que vaya A visitarlo Luego de ahí Jesús Va a la puerta De la ciudad Una puerta Que tiene un gran significado Y ahorita Lo explicamos Y por último Jesús Se retira A orar Nosotros Estamos viendo Todas estas partes Como la estamos enfocando También queremos En este momento Nosotros ir describiendo Para que ustedes puedan tener Una idea Exacta De ese escenario De lo que acontecía En ese tiempo Primero Cuando nosotros Hablamos de la sinagoga Recuerden Que el sábado Era un día Muy especial En la sinagoga Porque era un día De descanso En este momento Yo voy a querer Que ustedes cierren sus ojos Cierren sus ojos Por favor Traten de ir otra vez Meditando Pensando Todo eso Que Jesús Entra a esa sinagoga Donde están Los escribas Los fariseos Donde están Los maestros De la ley Los entendidos Lo que están discutiendo Todo el tiempo Esas leyes Y manteniendo Esas tradiciones Porque recuérdense Sigan en meditación Con sus ojos cerrados Por favor Recuérdense Que ellos Tenían más Esas leyes Y para ellos La ley Era muy importante Y había que cumplirla Completamente Y todo el tiempo Tenían que estar Purificándose Lavándose las manos Lavándose las manos Para ellos Eso era lo más importante Pues ahí estaban ellos Pueden abrir sus ojos Ahí estaban ellos Así mismo Sentados Los maestros De la ley Los entendidos Ahí estaban Discutiendo Las leyes Me imagino Que En ese momento Este gran Oh Dios Dios ¡Cállate! 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 ¡Fuera! ¡Cállate! 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 Salmo. 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 ¿Qué momento es este? ¿Qué momento tan grande? Ustedes se imaginan. Estaban los doctores, los entendidos de la ley, viendo algo parecido así. Que entra este hombre que sin presentarse, que ni siquiera vino a decir quién era, ni con títulos, ni con grandeza, sino que vino con esa autoridad. Vino desde que ese demonio lo vio, de una vez lo conoció. Ustedes se fijaron. Lo reconoció inmediatamente. Eres tú el santo de Dios, porque lo conocen. Vinicius a destruirnos. ¿Y por qué le dicen así, los demonios? Porque ellos saben que la luz no es compatible con la oscuridad. Y que se va a desvanecer inmediatamente. A eso vino Jesús. A sacar el mal que hay dentro de nosotros. Así como estaba esa persona, desfigurada y con un aspecto irreconocible. Así nos ponemos nosotros cuando estamos en el pecado. Cuando nosotros comenzamos a llenarnos de la ira, del orgullo, de la envidia, de la vanagloria, de que soy más inteligente. Nos vamos desfigurando inmediatamente. Y ni siquiera se lo entiende cuando hablamos. Porque hasta la voz se nos va. Pero cuando tenemos un contacto con Jesús, si Jesús viene a nuestra vida, si nos dejamos tocar con Jesús, Él nos va transformando, nos va liberando. Y nos va haciendo nuevas personas. Así Jesús, en esta tarde, quiere hacer con tu vida. Jesús quiere que cuestione cada uno de esos aspectos. Que todavía, tú, a lo mejor, por estar distraído o porque no tienes tiempo, porque tienes mucho trabajo, a lo mejor todavía hay cosas. Que desde la última vez que nos juntamos aquí para hacer un retiro, tal vez, tú hiciste un propósito de cambiar cosas y no lo hiciste. Pero no importa. Estás a tiempo. Jesús te ama. Él quiere liberarte. Él quiere transformarte. Él no quiere que tú parezcas un demonio. Él quiere que tú estés en la verdad. Que tú estés en la luz. Entonces, así iban pasando los días de Jesús. Comienza un día así. Primero se levanta y llega a la sinagoga y realiza ese gran milagro. Y todo el mundo sorprendido. Todo el mundo encantado. Y esa fama seguía corriendo, seguía corriendo. Bueno, pues, en ese mismo orden, lo fueron a buscar también. Porque sucedió que se enfermó la suegra de Simón Pedro. Entonces, como ya Jesús tenía tanta fama, quería que fuera a visitarla. Pues fueron a buscarla. Esa mujer estaba tan mal. Tenía una fiebre y era cayéndose, cayéndose, Dios mío. Muy temblante de la fiebre. Pobrecita. Tiene fiebre. Y en este tiempo una fiebre, ya ustedes saben. Bueno, pero, ¿será acaso que no van a buscar a nadie? No van a pedir ayuda. Ah, parece que ya le fueron a decir a Jesús. Está por aquí. Está por aquí. Con cuánto amor, con cuánta delicadeza y ternura la mira. Como que la ama. Qué hermoso. Cuánta compasión. Estoy aquí. Estoy aquí para ti. Confía. Cuánta compasión. Porque Jesús entiende que tiene que seguir ayudando. Que tiene que seguir sanando. ¡Oh! Tan rápido. Bendito sea Dios. ¡Oh, Dios mío! Es hermoso. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Cuando Jesús viene a nuestra vida. Jesús viene y nos sana. ¿Vieron la diferencia? Cuando estamos también en el pecado. Estamos así encorvados. No podemos hablar. Estamos decaídos. Estamos enfermos porque estamos en pecado. Pero si Jesús viene. Si dejamos que Jesús nos toque. Que nos mire. Nos vamos a liberar y nos vamos a sanar. Entonces, la moralidad, lo más importante de este momento, que pasa ahora es. ¿Cómo ella se levanta? Todo es saludable a servir. ¡Ah, qué hermosa! Esa puerta tiene problemas. Jesús, Jesús, cuidado. Por allá mejor. Ok. Entonces, tengo para decirle que el mensaje hermoso en este momento es que cuando Jesús viene a nuestra vida y nos cambia y nos sana y nos salva. Nosotros tenemos que levantarnos y entregarnos a Él. Nosotros tenemos que venir a servirle. Tenemos que unirnos a nuestra comunidad. A ver lo que nos necesitan a nosotros. Y si no tenemos la oportunidad de poder venir a la comunidad, pues desde nuestro trabajo. Nosotros podemos marcar la diferencia desde nuestro trabajo. Nosotros podemos ser diferentes. Porque ya lo hemos hablado muchas veces. Nosotros tenemos que ser coherentes. No podemos ser espirituales solamente mientras estemos en el templo. Cuando en el trabajo hablen de Jesús. Yo soy la primera que tengo también que aportar. Y tengo que tener algún testimonio para dar. ¿Verdad? Y si hay que servir, yo debo ser la primera. Y si tengo que ayudar a alguien, yo tengo que ser la primera. Porque esa coherencia debe mantenerse en todo momento. Y en la casa, todavía más en la casa. Porque en la casa es la primera evangelización. Se debe dar en la casa. Porque esta es la única manera que nosotros vamos a poder vivir en paz, en armonía. Con los demás. Entonces, debe de haber un cambio en nuestras vidas. En la medida en que nosotros recibimos de Jesús. Jesús, nosotros tenemos que dar. Nosotros tenemos que acercarnos a nuestros párrocos. Y nosotros tenemos que preguntarle. Padre Alberto, ¿en qué yo puedo servirle? Y si no me gusta leer, bueno, pues vengo temprano. Y yo, Liliano, búscame una escoba. Y me pongo a barrer. Eso no hay que anunciarlo. Eso no hay que hablarlo mucho. Eso no. Usted viene calladita, coge esa escoba, se pone a barrer. Limpia los asientos, los ordena. Bota la basura. Se ha que limpiar el baño, lo limpia. Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y si tenemos que salir a evangelizar, tener ese apartigo para congregarnos. Cada vez que en nuestra comunidad hayan actividades, nosotros tenemos que congregarnos. Y juntos salir a evangelizar. Y juntos salir con el sacerdote. Y dar nuestro servicio. Porque se supone que Jesús ha hecho una obra en nosotros. Antes de yo tener un encuentro con Jesús, estas cosas me eran indiferentes a mí. Simplemente me limitaba a ir a la iglesia. Pero yo me horrorizaba a pensar que tener un compromiso. No me gustaba la idea. Porque era más fácil para mí. Entendía yo, ¿verdad? Venía a sentarme y a escuchar la misa. ¿Verdad? Pero entonces, en la medida que comencé a venir, yo comenzó a llamar. A involucrar. Y quiero, tengo para decirle que nunca se me olvidó, no sé si se lo he dicho. Que la primera vez, no. Una de las primeras veces que vine aquí a la capilla, que todavía no me conocían mis hermanos de comunidad. Yo me estaba cambiando para venir a la misa. Y sentí algo que me dijo, tú vas a leer. Y yo, yo pensé, ¿qué será que me está poniendo loco? Que yo voy a leer en la iglesia. Bueno. Y usted no sabe, Charlie, que va su esposa. Donde mí, estaba yo sentada allá atrás. Que ella no me conocía, ni yo la conocía. Hermana, usted puede leer. Y yo, ay Dios mío. Entonces, Jesús va llamando a uno así, lo va integrando. Entonces, uno tiene que ser dócil. Uno tiene que ser dócil. Y en la medida que Jesús nos da, debemos de devolverlo. Porque si nosotros, mientras más nos alejamos de la iglesia, nos vamos poniendo más secos, más indiferentes. Menos nos importa el prójimo. Pero en la medida que nosotros nos congregamos más, que venimos al templo, que venimos a la misa, que nosotros venimos a todas las actividades, que nosotros hacemos del templo nuestra casa. Nosotros nos vamos a estar llenando y nos vamos a estar fortaleciendo. Y el beneficio espiritual que esto tiene, eso nadie lo puede describir. Entonces, queda esa exhortación para cada uno de nosotros. Luego, en la lectura que estábamos, que hizo Flor, también mencionaba una parte que Jesús iba a la puerta. Jesús iba a la puerta. Y la puerta allá, en Carfanaú, tenía un significado. Ahí iban las autoridades, iban los ancianos, los padres de familia. Ahí iban a hablar situaciones, eventos que sucedían, que tenían que resolverse. Pero también, en esa misma puerta, se juntaron todas las personas que fueron conociendo a Jesús. Porque la fama de Jesús comenzó a extenderse. Entonces, ya la gente, todo el mundo quería, todo el que tenía un problema de salud, o cualquier tipo de problema, ya quería que Jesús lo tocara para verse sano. Y Jesús estaba ahí en esa puerta, esperando todos, todas esas personas. Hizo muchísimos milagros y prodigios en esa puerta. Sanó y liberó a muchísimos enfermos. Entonces, así también nosotros, en la medida que vamos sintiendo que debemos estar más en la gracia de Dios, tenemos que buscarle a Él. Cada vez que nosotros le faltamos, tenemos que acercarnos. Cada vez que nosotros violamos un mandamiento, cada vez que le faltamos al hermano, cada vez que nosotros tenemos un acto que no es de un cristiano, tenemos que acercarnos a Jesús para buscar la reconciliación. Ahí en la puerta estaba Jesús y iban muchísimos donde Él, porque querían ser liberados. Además, recuérdense que era sábado. Y como estaba prohibido que hubiera sanación en los sábados, pero como Jesús estaba ahí, la gente quería aprovechar y quería sanarse. Así tenemos que nosotros también que tener ese empeño de sanarnos, porque la idea principal debe ser estar en la gracia de Dios, purificarnos para estar en la gracia de Dios. Ya al final del día, cuando está oscureciendo, Jesús se va en oración. Al final del día, al final del día tiene muchos significados. También tiene el significado de que nosotros, en nuestras vidas muchas veces, puede estar oscura, puede estar en tiniebla, en confusión. Por eso de ahí la importancia de ir en oración. Tal vez pensemos, pero Él no tenía por qué hacerlo, porque era el Hijo de Dios. Pero precisamente Él iba por eso, porque era Hijo de Dios, porque eso fue lo que su Padre le enseñó. Y porque Él tenía que estar fortalecido. Y el secreto de Jesús, de que atraía a tanta persona, es que Jesús era un hombre de oración y que Jesús, lo que Él vivía, lo que Él recibía, Él lo ponía en práctica. De ahí viene la diferencia de los escribas y fariseos. Que los escribas y fariseos se preocupaban porque las leyes se cumplieran. Que se cumplieran, ¿verdad? Que se cumplieran. Por eso se quedaron tan admirados cuando Jesús expulsó el demonio. Porque Jesús no vino con una introducción muy filosófica, diciendo tantas cosas, palabras rebuscadas. Él vino con autoridad. Jesús sanaba con signos y prodigio. Y con la autoridad que su Padre le dio. Por eso los fariseos estaban sorprendidos de Él. Pero esa fue una autoridad que se la dio a su Padre. Pero ¿por qué le dio a su Padre esa autoridad? Porque Él era una persona coherente y de oración. Además, era un ser divino antes que todo, ¿verdad que sí? Entonces, quiero decirle algo. Este tema es corto. Pero en realidad, yo me encuentro con un tema muy bonito. Porque tiene que ver mucho de la vida de Jesús. Que debemos aplicarla a la de nosotros. Miren, la ocupación humana es muy importante en todo ser humano. Mientras la persona pierde más tiempo en distracciones, le abre más la puerta al demonio. Tiene más oportunidad de pecar y de caer en tentación. Entonces, sería un buen propósito que nosotros... Nosotros podemos programar nuestro día. Nosotros podemos pensar, mañana es domingo. Mañana voy a la misa. Mañana voy a hacer esto. Mañana voy a hacer lo otro. Y lo otro y lo otro. Podemos programar también un día con Jesús. Tenemos que aprender a apartarnos más de las cosas del mundo. Porque últimamente nos están envolviendo mucho. Tenemos que abrirnos más a las cosas de Dios. En este tiempo de cuaresma, debemos de hacer propósito de cambio de nuestra persona. ¿Qué nos falta por mejorar? ¿Qué nos falta por arreglar? Nosotros también podemos llevar un día de santidad. Pero para nosotros llevarlo, nosotros tenemos que ser personas de oración. Le dije ahorita que las ocupaciones humanas son muy importantes. En vez de perder el tiempo en cosas destructivas, vamos a aplicarla a cosas que nos hagan crecer. Que podamos tener la capacidad que cuando una persona se quiera acercar a nosotros para destruir a un hermano, que esa persona pueda entender que con eso está ofendiendo a Jesús. Pero lo más importante de todo esto es, y será siempre, como nosotros seamos por fuera. Porque de nada vale que nosotros hagamos muchos cursos y vengamos a muchos retiros y sigamos siendo igual. Nosotros tenemos que ir haciendo cambios cada día más, cada día más. Así como Jesús llevó un día de santidad. Y no fue solamente eso, eso se lo pasó todo el tiempo. Inclusive cuando Él estaba en oración, fueron a buscar a los apóstoles. Y Él, ¿qué le dijo a Él? Vamos a seguir, vámonos, que allí me esperan. Como quien dice, tengo que seguir en trabajo. Entonces, nosotros también tenemos que seguir en oración, en trabajo, estar dispuestos. Y que el fruto de estos retiros pueda ser precisamente eso. Y que este retiro avive en nosotros, el fuego, la llama del servicio. Que nosotros podamos decir a partir de hoy que somos personas diferentes. Que aprendimos de verdad algo nuevo. Que Jesús nos habló y nos enseñó algo. Jesús está dispuesto todo el tiempo. Solamente tenemos que entregarnos a Él. La mejor experiencia que podemos tener es vivir una vida al lado de Jesús. Una vida con Jesús. Jesús, como buen pastor, va a buscar las ovejas que ni siquiera se ha dado cuenta de que están perdidas. Y recorrió toda Galilea, predicando sus sinagogas, expulsando demonios. Jesús, Jesús había comenzado su día en la sinagoga, cierra el ciclo de las sinagogas en Galilea. Otra vez va a comenzar el mismo programa. Este es el círculo continuo de los intereses principales del Maestro. San Marco nos ha descrito de manera gráfica la jerarquía de valores de Jesús. Jesús es el Maestro que enseña una nueva doctrina, pero no mediante palabras y discursos, sino con su propia vida. Su persona es la enseñanza. Él es el mensaje. En el día sintetiza toda la vida de Jesús. El nombre del curso Juan, este curso que estamos dando, dice que el discípulo amado insiste en repetidas ocasiones en permanecer en Jesús. Como los sarmientos están unidos a la vida para compartir su vida. Pero para vivir con Él, como Él, hay que vivir en Él. Entrando en la escuela del discípulo, que es la cabaña donde afilaremos nuestra hacha. Para terminar, quiero que escuchen y dejen esta palabra en el interior de su corazón. No se puede vivir como Jesús si no se vive con Jesús. Gracias. 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 Bueno. Sí, le agarraron. Sí. Bueno. Le agarraron. Sí. Una de los nuestros defectos de la vida moderna es que a veces nosotros nos enfocamos en el a un solo aspecto o dos por ejemplo hoy mucha gente dedica gran parte de su día de su tiempo para trabajar no está mal trabajar pero descuida otros aspectos muchos de ustedes algunas personas o estudiar o meterse solamente en la vida familiar pero descuida las otras dimensiones hoy el hombre fíjense entonces cuando descuidamos alguna quedamos incompletos e insatisfechos y no realizamos plenamente nuestra vida voy a poner el ejemplo ¿qué sucede cuando una madre en casa se dedica solamente a estar en su casa? está cumpliendo con su deber hace lo que toca que hacer como madre o como ama de casa como hija como esposa pero no está plenamente satisfecha algo le falta fíjense ¿qué sucede cuando un hombre nada más se dedica a trabajar? tenga su negocio o tiene ahí ocho o diez horas trabajando tampoco se realiza plenamente ¿qué tan importante saber aprender esta lección de Jesús? saber combinar llevar una vida armónica con los aspectos como él nos enseña entonces una relación con con decíamos que primero empezó con su vida con 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 el milagro que hace Jesús quiere dar a entender que Jesús llevó una actitud de servicio nuestro trabajo nuestro quehacer debe ser una actitud de servicio viene cura esta mujer ella aprende y le enseña con su testimonio a hacer lo mismo a servir qué bonito fuera que aprendiéramos de Jesús ya estos dos aspectos trabajar sí está bien hacer el quehacer está bien sí porque estoy sirviendo a mis hermanos y yo ayudar a aquella o aquellos que sirvo para que sirva alguien me decía hace rato que hoy los hijos o los nietos ya ni visitan a los papás ni a los a los abuelos abandonan no ha sido porque tal vez abandonamos esta dimensión no les enseñamos a servir fíjense qué frustrante es que nosotros nos entregamos toda nuestra vida a nuestra familia y después quedamos solos bueno pues el tercer elemento la oración de dónde vamos a sacar fuerzas o energías para servir o ayudar a servir de nuestra relación con el Señor no podemos plenamente servir si mi relación con Dios está flaca o es pobre más aún sin oración nuestro trabajo se deshumaniza por eso es importante la relación con Jesús bueno pero no quería repetir el tema nada más era para que aprendamos de Jesús saber armonizar estas dimensiones que Jesús vivió por eso tenemos que mirarlo continuamente y Jesús dijo aprendan de mí parece que es una frase de orgullo pero no es para que nosotros no nos perdamos quien aprende a vivir las dimensiones de la vida como Jesús su vida será hermosa ese es el arte de la vida saber armonizar las dimensiones yo mañana en el antepenúltimo tema lo vamos a explicar un poquito mejor ahorita nada más aprendamos como Jesús aprendió vivir un día lo que leyó flor era lo que hizo Jesús un día necesitamos aprender siempre todos los días que Dios nos dé saber armonizar y nuestra vida será fructífera bonita Jesús vino dice en la parte del evangelio viene a darles vida y vida en plenitud pero necesitamos aprender de Jesús bueno vamos a cantar para que se despabilen los sueños y las no haya caído pesada la comida hacemos el poporre de hace rato creo que ese es más dinámico pónganse de pie porfa o se ponen de pie o les buscamos una cama cual de las dos si no se paran se van a dormir vamos de pie vamos a ver con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban no era la sombra ni tampoco Pedro no era la sombra ni tampoco Pedro era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno ay que Nazareno Nazareno el espíritu de Nazareno ay que Nazareno Nazareno el espíritu de Nazareno ay que tú lo tienes yo lo tengo ay que tú lo tienes yo lo tengo ay que tú lo tienes yo lo tengo Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Y ese sí que da poder 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 Ay que tú te vas y que yo también Para la Nueva Jerusalén Ay que tú te vas y que yo también Para la Nueva Jerusalén Y si le alaba te goza Y si tú saltas te goza Y si tú saltas te goza Y si tú saltas Y si te agachas te goza Y si te agachas te gozas, y si te agachas te gozas, y si te agachas Con la sombra de Pedro los enfermos se salaban, con la sombra de Pedro los enfermos se salaban No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Ay que Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno Ay que Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno Ay que tú lo tienes, yo lo tengo, ay que tú lo tienes, yo lo tengo Ay que tú le amas, yo le amo, ay que tú le amas, yo le amo Ay, que tú le saltas, yo le salto Ay, que tú le saltas, yo le salto Ay, que tú le saltas, yo le salto Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévete, muévete Tú le dirías a las montañas Muévete, muévete Y las montañas se volverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Los que estén tristes se reirán Se reirán, se reirán Los que estén tristes se reirán Se reirán, se reirán, si tuviera fe con granito de montaña, eso lo dice el Señor, si tuviera fe con granito de montaña, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete, tú le dirías a las montañas, muévete, muévete.